El tiempo es todo lo que tenemos Dios, la familia El tiempo no regresa El tiempo termina El tiempo no vuelve El final It won't come back Los momentos alegres Left in the past Las memorias se pierden They don't last Los momentos no vuelven El tiempo no vuelve It won't come back Los momentos alegres Left in the past Las memorias se pierden They don't last Los momentos no vuelven Lost in a moment Este momento No sé qué hacer ¿Qué? My mommy roaming ¿A dónde? Estaba dead Now I'm Lazarus Mami Uh-uh-uh-uh Can you see my light? Luz Dó Your complexion shines But fallen angels From heaven I know you're kind So I know the lesson Bad Your lives are blessing T Less to listen So you should cherish Your cuerpo, baby Cause your flaws remain from heaven Jeshua Cause your flaws are from El cielo El tiempo no vuelve El final It won't come back No Los momentos alegres Family Left in the past Pain Las memorias se pierden Sí They don't last Nunca Los momentos no vuelven ¿Por qué? El tiempo no vuelve Why? It won't come back No Los momentos alegres La familia Left in the past El amor Las memorias se pierden Siempre They don't last Nunca Los momentos no vuelven Time Don't slow down It won't turn back El tiempo No para So vive la vida Con moderation Tu cuerpo es na A Playstation The love How you flexible Tasty Edible On point Decimal You do your own Independent Pero no commitment ¿Por qué? Sometimes I wonder Girl if you even listen Escúchame Nena por favor Mira what you missing ¿Qué? El tiempo no vuelve El final It won't come back No Los momentos alegres Family Left in the past Pain Las memorias se pierden Sí They don't last Nunca Los momentos no vuelven ¿Por qué? El tiempo no vuelve Why? It won't come back No Los momentos alegres La familia Left in the past El amor Las memorias se pierden Siempre They don't last Nunca Los momentos no vuelven Nena por la la Nena por la la Os momentos alegres T Gestapo Nena por la na